¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el aire seco cubriendo gran parte del territorio nacional, sobre todo el norte, el centro del país y eso por supuesto, aire seco, inhibe la precipitación en esas regiones. En este momento solamente se registran precipitaciones en el sureste del país y en la península de Yucatán como lo podemos apreciar en la imagen del satélite de la mañana de hoy. Algo de nubosidad aquí en la península de Yucatán, está provocando algunas lluvias también en el sureste y lo más importante que estamos vigilando es un disturbio tropical que se encuentra al sur y bastante cerca al suroeste y bastante cerca de Acapulco, Guerrero, este sistema que se observa aquí en el extremo de la imagen del satélite pudiera convertirse en las próximas 24 a 48 horas en un nuevo ciclón tropical, por lo tanto hay que vigilarlo con mucha atención. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona, podemos ver que durante la tarde, la noche del día de ayer y la mañana de hoy hay muy poca nubosidad, solamente algunos chubascos se registraron a lo largo de la Sierra Madre occidental allá en la región de la costa. Para el día de hoy 27, 28 grados la temperatura en la tarde, 17 en el amanecer, solamente habrá algo de nubosidad en horas de la tarde, igualmente para Lagos de Moreno 30 en la tarde, 17 en el amanecer con muy poca nubosidad. El mismo asunto para allá, para Colotlán, 32 por la tarde, 15 en el amanecer y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 16 en el amanecer. Pudiera ocurrir algún que otro chubasco muy aislado en zonas de sierras. Igualmente allá en Puerto Vallarta, 33, la temperatura bastante elevada, 25 en el amanecer con combinación de nubes y sol. En la tarde también pudiera ocurrir algún chubasco en la zona aledaña a la costa, allá en la zona de la sierra. Mucho calor allá en Los Ángeles, muy soleado, 88 grados Fahrenheit, 66 en el amanecer del día de mañana. Los próximos tres días, el fin de semana, un fin de semana bastante agradable, bastante bueno aquí en la zona metropolitana, 27, 28 grados, 16 grados, 17 grados en horas del amanecer. Y es posible que para el domingo ocurra algún que otro chubasco ya en horas de la tarde, noche. El lunes, 27 por la tarde, 17 en el amanecer y también con probabilidad de algún chubasco, alguna tormenta eléctrica. En Los Ángeles, por su parte, la temperatura va a variar bastante, 85 grados mañana, 84 el domingo, 67, 65 en el amanecer. Y el lunes, un cambio drástico de la temperatura, 78 grados, o sea que va a bajar bastante la temperatura desde el sábado hasta el lunes. Por lo tanto, el lunes más fresco, 78 grados pareja en la tarde, 62 en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y no olvide consultar nuestra página de internet que aparece en pantalla para que se mantenga al tanto de las condiciones del tiempo, tanto aquí en nuestro país como en Los Ángeles.